Bienvenidos a esta serie de videos en Ritmo NBA con el coach Carlos Morales, a quien saludamos inmediatamente. Hay mucho que tocar, Carlos. Si hay un hilo entre los temas que vamos a tocar hoy y esta semana, son equipos o individuos que han estado enrachados. Yo te diría que quizás sería esa la última, la única, el único denominador común. Comencemos con el equipo de Philadelphia 76ers, que hoy por hoy, grabando un jueves por la tarde, se amanecen como el equipo puntero en el este. Cuatro triunfos al libro han ganado nueve de los últimos once y tienen ventaja sobre Milwaukee de dos juegos y medio. ¿Qué notas de este equipo? ¿Cómo ha cambiado este equipo? Aparte del personal que han incorporado, por supuesto, a Seth Curry, incorporaron a Danny Green. ¿Cómo ha cambiado este equipo? Porque siguen existiendo los ejes de siempre en Joel Embiid y Ben Simmons. Bueno, ha cambiado defensivamente, definitivamente, del año pasado para acá, que permitían 108 puntos por cada 100 posesiones. Hoy día, permiten un poquito menos eficiencia defensiva de 106,9, pero eso le permite ser el tercer mejor equipo defensivo de la liga en este momento y le permite también tener una eficiencia neta positiva, una de las mejores también de la liga. Es un equipo que mantiene un ritmo alto de juego, o sea, están séptimos en cuanto a ritmo, en cuanto a posesiones por partido, pero depende mucho de lo que puedan hacer tres jugadores muy importantes del equipo. Joel Embiid, el más importante de todos, Ben Simmons, que es el todoterreno, que lo mismo contribuye en el costado defensivo que en el ofensivo, y obviamente Tobias Harris, que está volviendo por lo suyo, está promediando más de 20 puntos por juego, siendo dirigido una vez más por Doug Rivers, recordando que Los Ángeles Clippers le iba muy bien a Tobias Harris cuando lo dirigía a Doug Rivers, por el hecho de que Rivers le decía, no puedes pensar demasiado, tienes que jugar, no puedes driblear demasiado, tienes que atacar, no puedes dudar cuando recibas el balón de si la lanzo o no la lanzo, lánzala y después resolvemos. Esa es la filosofía de Doug Rivers lidiando con Tobias Harris, y Harris se siente muy cómodo jugando para él. Para que tengan una idea, 14% de los tiros de Harris el año pasado eran lo que se llamaba transición, esa ofensiva temprana, ahora es el 21%, o sea que este ritmo que aumenta a Filadelfia, si a alguien beneficia más que a nadie, es precisamente a Tobias Harris, que también está lanzando muchísimos más intentos a pie firme, y está reduciendo, Carlos, la cantidad de situaciones donde él se coloca cerca del aro, de espalda al aro, lo que llaman el posteo, que eso sí lo está haciendo muy bien, por supuesto, Joel Embiid. El ritmo alto y Joel Embiid normalmente, Carlos, no compaginan. A Embiid no le gusta mucho que lo apuren, pero hasta ahora ha sido parte de este renacer. Sin duda, yo creo que él ha aceptado ese rol que en el pasado quizás él pensaba, es mejor que esperen por mí para jugar en la ofensiva de media cancha. No solamente está corriendo más y llegando a llenar el carril en el medio. No está tomando tantos tiros de tres puntos como tomaba en el pasado, está siendo un poquito más cauteloso con eso, y está posteándose mucho más. Le están abriendo la cancha también bastante para que él pueda tener esa opción de postearse, y cuando viene la doble marca pasa muy bien el balón también. O sea que ves en la defensiva y en el ritmo de juego quizás la mano de Doug Rivers, y yo creo que en la selección de tiros, Carlos, ahí ves un poquito, pienso yo sin estar allá adentro, la mano de Dale Murray, porque te das cuenta que ha habido un cambio en lo que ellos consideran que es un buen tiro dependiendo de cada jugador. Sí, obviamente no sabemos cuánta incidencia tendrá Murray hablando con los jugadores directamente, pero quizás en las conversaciones que ha tenido con Doug Rivers, y le haya vendido la idea a Rivers quizás de un estilo de juego más parecido a lo que él favorecía en los Houston Rockets, me prefiero al gerente Murray, pero obviamente este es un equipo que está cambiado, y ojo, ni Shane Hilton, Shane Milton debo decir, ni Seth Curry están lanzando bien de triples en este momento, en el momento que estamos hablando están en una mala racha. Cuando despierten esos dos señores, el equipo que está número uno en la conferencia del este, a dos juegos y medio de su más cercano perseguidor, pudiera darse una escapada también. Y se habla mucho de recrear lo que tuvieron en el 2017-18, eso implicaría quizás el retorno de JJ Reddy, que ya pidió la salida de New Orleans a un equipo del noreste, incluyó específicamente al equipo de Filadelfia. Veremos si van por ese camino, Carlos, pero un pequeño comentario de cómo ha escarmentado esta salida de Clippers a Doug Rivers. ¿Sabes qué? Parte de lo que está haciendo que esta defensiva que menciona funcione a la maravilla, es que están utilizando una zona 2-3, con Tybull, Matisse Tybull y Ben Simmons arriba, que son los tipos largos, con una envergadura tremenda, que están deshaciendo el comienzo de las posesiones del equipo contrario. ¿Qué te parece? Bueno, sin embargo, la están usando más cuando están desesperados. Ellos están jugando mucho hombre a hombre, y en momentos en que tienen que cambiar el ritmo del juego porque no les está yendo bien, es cuando van a una zona. Ejemplo principal, la victoria que tuvieron frente a Indiana Pacers. Perdían por unos 16 puntos, faltando 8 minutos de juego. Se fueron en esa zona que mencionas, y le dieron un 31-6 en un momento dado al equipo de los Indiana Pacers, que cambió el juego, y que lo que parecía una segura derrota, se convirtió en victoria. Así que, Rivers haciendo uso de la zona cuando tiene que cambiar algo. Está confiando mucho más en las defensas de hombre a hombre con muy buenas rotaciones, porque se están ayudando muy bien en el pick and roll. Se están metiendo del lado contrario para congestionar al jugador que pudiera cortar al aro. Luego están recuperando muy bien con los tiradores. Pero en ocasiones, si eso no está saliendo bien, o si el otro equipo está enchufado ofensivamente, él recurre a la zona y lo ha hecho con gran éxito. Y continuamos hablando con el coach Carlos Morales en Ritmo NBA. Carlos, hablando de Joel Embiid y hablando de Nikola Jokic. Dos jugadores que son los candidatos, quizás principales, a ganar el premio de jugador más valioso este año en la NBA, por lo menos en la primera parte de la temporada. Dos jugadores que están teniendo unos temporadones tremendos. Una pregunta, Carlos, ¿no se supone que la posición de pivot iba a desaparecer en la NBA y que los pivots no tenían futuro en esta liga? Que hay dos pivots que están en el tope de los jugadores más valiosos, candidatos a jugadores más valiosos de la NBA este año. Bueno, los pivots como se concebían anteriormente, el pivot que tenía destrezas solamente para jugar en el poste bajo y quizás salirse un poquito a tomar un tiro a media distancia. Ese pivote está desapareciendo definitivamente. ¿Por qué? Porque hoy día esos dos pivots que mencionas, que como muy bien dices, pudieran ser los candidatos principales a MVP de la liga, vuelven a darle validez a la posición de pivot, pero es por la gran cantidad de destrezas adicionales a las que conocíamos anteriormente que tiene cada uno de ellos. Poner el balón en el suelo, iniciar el contragolpe, pasar desde el poste bajo, pasar desde el poste alto, salirse a tomar el tiro abierto de tres puntos si es que se requiere, hacer finta de tiro y penetrar como si fueran un base, sacar faltas personales en esas penetraciones. O sea, todo ese tipo de cosas que no se concebían en un pivot y que ellos las tienen, aparte de que pueden jugar de espalda al aro, como si quisiéramos hablar de Alonso Monning, de Shaquille O'Neal, de Patrick Ewing. Sí, ellos pueden hacer todo eso, pero pueden hacer algunas cosas más. El otro día, Carlos, vi a Envid jugar y por un momento me pareció que estaba viendo a James Harden. En un momento ataque el aro y calza la falta del contrario, o sea, busca los brazos del contrario, busca el contacto para ir a la línea donde está encestando más del 80%. O sea, me di cuenta, tú puedes ser un James Harden en esta liga, no tienes que ser un externo. Claro, no hay muchos internos que tengan toda esa combinación de capacidad física y luego destrezas adquiridas. En el caso de Jokic, más mérito para él, Carlos. Un pequeño comentario al margen. El otro día me enteré que, aunque en Denver todo el mundo le llama a él Nicola, su nombre se pronuncia Nicola. Lo corrigió Vucevic, que es el montenegrino que está en Orlando y se le dice, no, es que allá lo pronuncian mal. Le preguntaron después los miembros de la prensa de Denver a Jokic, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Y él dijo Nicola y ellos te dirán, ah, ok, Nicola. O sea que no importa cómo lo diga el joven, lo van a pronunciar mal, pero más vale que empiecen a, como diría LeBron James, poner un poquito de respeto al lado de su nombre y le llamen Nicola y no Nicola, porque el chico la está rompiendo este año en la NBA. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y tú, ¡este es en ritmo!